En el marco de la emergencia fitosanitaria, por la presencia de Fusarium Raza 4 Tropical en Viura, el Senasa y la Policía Nacional del Perú reforzaron los operativos de control en la ruta del banano, con el objetivo de hacer cumplir la resolución ministerial número 0048-2020-Minagri, que prohíbe transportar hojas de banano, tallos e hijuelos sin certificación. A la fecha se han inspeccionado 2.358 vehículos donde se verificó el cumplimiento de las disposiciones por la emergencia fitosanitaria, que prohíbe la movilización de material vegetal no autorizado por el Senasa. El control se realiza en el puesto de verificación de Salitral, carretera Salitral Suyana, por ser este un sector de alto tránsito de productores de banano y plátano. Durante las intervenciones también se entrega material de difusión con información sobre las formas de diseminación del fusarium, raza 4 Tropical, y las recomendaciones que deben adoptar los productores de plátano y banano para evitar el ingreso del hongo a sus parcelas. De manera complementaria, los especialistas del Senasa recomiendan a los agricultores no utilizar las hojas de plátano para transportar la fruta. En su lugar lo pueden hacer con totora, papel, cartón o plástico y así evitar comisos. Es importante mencionar que las disposiciones legales vigentes no prohíben el transporte de la fruta como el plátano o banano, solo restringe el traslado de material vegetal como hijuelos y hojas sin certificación de procedencia.